Canelo Álvarez informó que tiene tres opciones para su próxima pelea en mayo, siendo Germán Charlo, Terence Crawford y Jaime Munguia los que están en carrera. Esta será la segunda pelea del campeón indiscutible de peso supermediano Álvarez de su contrato de tres peleas con PBC, por lo que es importante que elija un oponente que atraiga compras de PPV. En breve se tomará una decisión final por parte del campeón indiscutible de peso supermediano Canelo. Desafortunadamente para David Benavides, su nombre no fue incluido en la pelea de Álvarez en mayo, pero es una opción potencial para septiembre, según ESPN Knockout. Si Benavides quiere mejorar sus posibilidades de pelear con Canelo, debe dejar de evitar a David Morrell Jr. y acabar con esto de una vez. Esa es una pelea que Benavides debe emprender si quiere convertirse en un favorito para el bloque de septiembre contra Canelo porque si no lo hace, probablemente se acabó para él. Esa es la última pelea en el contrato de tres peleas de Canelo con PBC, y no le dará una mano a Benavides una vez que termine su contrato, especialmente con él seleccionando a viejos de izquierda y derecha y desviando a Morrell como la plaga. David Benavides necesita una victoria sólida. Benavides no estará contento con quedarse fuera de los planes de Canelo para mayo, pero así son las cosas. Sería bueno que el monstruo mexicano aumentara sus posibilidades de conseguir la pelea con Canelo arriesgando su carrera enfrentando a David Morrell Jr., y no huir de él como muchos fanáticos creen que ha estado haciendo. No funcionará así Benavides y su padre, José Señor, encuentran a otro viejo para mejorar su historial porque se ha vuelto muy obvio que está tratando de evitar ser expuesto por Morrell. Si eres Canelo, debes decírselo a Benavides en términos claros. Si quiere pelear, debe enfrentarse a Morrell y dejar de huir de él. Es esencial que la superestrella Canelo, 62-2, 39-Cos, se enfrente a un oponente que resonará en Estados Unidos. Fanáticos del boxeo, lo que prácticamente descarta a Munguía. Una pelea entre Canelo y Munguía le iría bien a los fanáticos en México, pero no en Estados Unidos. Viene de una mala actuación contra Sergi Derevyanchenko, de 38 años, y no es popular entre los estadounidenses, que simplemente lo ven como un tipo que se ha enfrentado a oponentes menores durante sus 10 años de carrera. Germán Charlo en la pole position. Parecería bastante obvio quién será el afortunado de los tres que tendrá la oportunidad de ganar dinero que le cambiará la vida contra Canelo en mayo, y ese es Germán Charlo, 33-0, 22-Cos. Es el único de los tres peleadores en la terna de Canelo que no tiene una pelea que se realizará a principios de 2024. Las tres opciones de Canelo para mayo de 2024 Germán Charlo, el invicto Germán, 33-0, 22-Cos, podría ser el tipo que finalmente reciba la llamada para enfrentar a Canelo en su próxima pelea en mayo, el 5 de mayo. Terence Crawford, el nativo de Omaha, Nevesque, tiene una revancha contra Errol Spence a principios de 2024, posiblemente en febrero, por lo que no es una opción sólida. Si no fuera por la revancha obligatoria de Crawford con Spence, sería una opción ideal para Canelo, ya que sería una pelea de mucho dinero y atraería mucho interés. Canelo necesita pelear contra Crawford, de 36 años, mientras todavía recibe la atención de su reciente victoria sobre Spence. Si Canelo espera demasiado, Crawford podría verse mal contra uno de los de 154 libras como Tintzschu o Germel. Jaime Munguía, Munguía, 42-0, 33-Cos, promovido por Golden Boy, necesitará superar su pelea del 27 de enero contra John Ryder con una victoria, y estar libre de lesiones para recibir la llamada para enfrentar a Canelo en mayo.